La chica Mermelada, mermelada, mermelada La reina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón Solo pido que me tenga mamá, mamá, mamá Amarradito, amarradito, amarradito Mira que yo soy, así cuídame Mira que yo soy, así dímame Mira que yo soy, así de verdad Mira que me voy, si me sueltas, mamá La chica que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada La reina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón Solo pido que me tenga mi, 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 mi Mimadito, mimadito, mimadito Mira que yo soy, así cuídame Mira que yo soy, así dímame Mira que yo soy, así de verdad Mira que me voy, si me sueltas, mamá La chica que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada La reina que me mueva, que me mueva, que me mueva el corazón Solo pido que me tenga mamá, mamá, mamá Marradito, amor La chica que me quiera, que me quiera, que me quiera Como soy, solo quiero que me quiera Mermelada, mermelada, mermelada Mermelada, mermelada, mermelada Mermelada